Buen día con todos, vamos a dar inicio a la sesión de clase, el curso de reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de este curso. Muy bien, vamos a ver primero entonces nuestro respectivo nuestra respectiva sesión de clase el día de hoy, semana tres, módulo uno, vamos a tratar el tema de mantenimientos de peso. Vamos a ver justamente cuáles son los tipos de mantenimiento y hacer una respectiva práctica de mantenimiento. Como bien saben ustedes, como cada sesión de clase, se presentan las respectivas evidencias de lo que nosotros vamos a realizar. ¿Correcto? Ok, entonces vamos a comenzar con tipos de mantenimiento. Bien, vamos a escuchar por aquí. No, vamos a ir con ello, dando un navegador para poder interactuar más cómodamente. Listo, estamos aquí en el navegador, vamos a buscar tipos de mantenimiento. Bueno, de computadoras, a ver, aquí tenemos un material en PDF que encontramos, no puede simplificar la vida. Ya, ok. Ok, hay que por aquí. Vamos a ver qué formato va esto. Y aquí ya me vinculé de una vez para, supongo que eso será para poderlo editar. Aquí también que ha apurado esto. Ya recién lo veo y ya se quiere editar. Bueno, no tengo prisa todavía. Igual, lo dejo ahí pendiente. Cerro del navegador. Está. Elimino mi descarga, a ver qué tal va esto. Mantenimiento de equipos de cómputo, los editores, el autor. Ya, a ver, ¿de qué añito esto? Para por nos orientar, este de Colombia, muy bueno, muy material. 2011, no cambia nada, porque son conceptos básicamente, ¿no? Vamos a ver, mantenimiento de hardware. Nuestra introducción. Mantenimiento preventivo de hardware. Bien. Vamos por acá, entonces, a poder interactuar, ¿no? Muy bien. Vamos, entonces, ante todo, voy a actualizar este material con todos los presentes, ¿sí? Instante. Para que ustedes puedan encontrar en el aula virtual, también este artículo, que vamos a abrir acá en la sección número tres, parte de los joyeros compartidos. Entendimiento de equipos. vamos a hacer nuestra guía. Está. Muy bien, voy a actualizarlo. Espera un momento. Y todos tenemos este material actualizado. Listo. Bueno, que ahora todos los materiales uno trabajó directamente con lo que es el dry. aquí hay una actividad que no va al caso, lo borro. ¿Cuál es este material nuevo? Ya está, listo. Ya lo tiene el aula virtual, el material actualizado. Correcto. Correcto. Vamos, entonces, a desarrollar. A ver, el computador o PC, como cualquier máquina, necesita ser revisado o chequeado periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento. Bueno, en este sentido, lo primero será mantener la PC libre de sociedad, lo cual puede llegar a ser muy importante para agarrarse más de un dolor de cabeza. Ok, muy bien. Vamos a comenzar a hacer esto por aquí. A ver. Limpieza de PC. A ver. ¿Por qué hacer una limpieza de PC? A ver, nos guiamos con este. A ver, por aquí. Publicidad y publicidad. A ver, ¿por qué mi, por qué va lento en mi ordenador? Exceso de calor, software desactualizados, ejecución de demasiados procesos, uso de, hacia RAM, poco espacio en el disco, infección de malware. Antes de limpiar una computadora lenta, es importante saber cuál es la razón de esta bajada de rendimiento para aplicar una solución efectiva. 10 más 1, consejos para limpiar una PC lenta. Bueno, acá tenemos una variedad de consejos y de tips que nos va a servir. Lo que yo quería era limpieza física. Acá ya me fue a limpieza lógica. Bueno, lo dejo pendiente. En breve le vamos a usar también lo lógico. Vamos a buscar algunos conceptos con limpieza del ordenador. limpieza física de la PC. A ver, lo pongo yo. Física de la PC. Listo. A ver. Por aquí quería algunos tips que lo compartan. Bueno, por acá ¿qué va? Pues ¿vale? Acá se ve algunos contextos muy puntuales. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, ¿cómo limpiar físicamente nuestra computadora? ¿no? Ahora sí, les comparto este link para que lo tengan. Ahí pueden ver, ¿no? ¿Cuál es el sitio? Ahí está. Pueden ver ahí el sitio web. ¿Ok? Listo. A ver, el proceso de limpiar físicamente una computadora va de mano con el mantenimiento preventivo. ¿Qué mantenimiento está buscando? Este es el mantenimiento preventivo. ¿Ok? Debe darse a estos equipos informáticos para mantenerlos funcionando sin problemas y prolongar su tiempo de vida útil. Así como también mantener la temperatura ideal dentro del CPU de la computadora. En este minuto real te explicaremos cómo limpiar físicamente una computadora. Ok. Veo que también está interesante este blog. Lo voy a guardar un instante para también compartirlo en el grupo. y aquí voy a guardar como link de material de apoyo. Realmente esto va a ser nuestro respectivo material de apoyo. A ver, un instante primero lo dejo en el escritorio. Esto va a ser el de apoyo. Y aquí se va a dar un buen link por aquí. Y está. Entonces, el elemento necesario es para limpiar físicamente una computadora. Para limpiar físicamente una computadora debe tener a mano los siguientes elementos. Como ejemplo, brochas suaves para limpieza delicada. ¿Ok? Que se denominan estos cerdas de cabello. ¿Sí? Son más suavecitos, son más delicados para los componentes de la computadora. Guante látex. ¿Para qué? Para no pasar justamente lo que es la energía electroestática que nosotros tenemos. ¿Ok? Nosotros como seres vivientes tenemos energía electroestática. Lo que realizamos con estos guantes de látex es no pasar nuestra energía electroestática a algún componente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Descargarnos. ¿Cómo? Tocar algo de madera o tocar el case o chasis del ordenador que se ha apagado para de esa manera poder descargar nuestra energía electroestática. ¿Ok? Las brochas para hacer la limpieza sin dañar ningún componente autocircuito. ¿Ya? También es recomendable usar pulseras antiestáticas. También. Una mesa o aire trabaja limpio. ¿Sí? Profesor, ya. Aquí, el usuario, el técnico, la persona que va a hacer el mantenimiento se descarga con su pulsera antiestática. Se protege y protege con los guantes de lápiz. ¿Sí? Está muy bien. Vamos a poner este check por acá. Esto es para el usuario a la computadora. Pero la computadora, ¿cómo se puede descargar tu energía electroestática? ¿Cómo? Bien, para ello usa justamente esto, ¿no? Una mesa o aire de trabajo limpio de recomendación que tu mesa por aquí que me saliendo más estas flechas que tu mesa sea de madera. ¿Y por qué de madera? Porque la madera permite absorber energía electroestática. Tu placa, tu RAM, tu tarjeta, tu disco, etcétera, todos los componentes del ordenador puede tener, puede tener, tiene detalles cuando se sobrecarga la energía electroestática, no funciona bien nuestro ordenador. Entonces, una manera es justamente tomar nuestra plaquita y ponerla en una mesa o nuestra tarjeta de video, sonido, etcétera, en una mesa de madera y dejarlo mínimo diez a media hora, a diez minutos a media hora para que esa energía electroestática se descargue. Es un buen consejo, es un buen tip. Alcohol o solución para limpiar plástico. este de aquí, a ver si, que no me confundo con el nombrecillo, voy por acá, ver, esto va después, esto va aquí, por tus apuntes, esto se llama, así es, alcohol y su propílico o isopropílico, a ver, iso, ahí está, me equivocé, isopropílico, ahí está, listo, ese es el nombrecillo que va a llevar al alcohol, ¿ok? Listo, también le recomiendo el alcohol isopropílico, también le vamos a dar un bicezo por aquí, esto hace más marketing, no le quiero hacer marketing, a nadie, este es mi tema, y ahora que hay que informar, a ver, por aquí, en un teleporte, dice, wow, a ver, ya, vamos a también a guardar este link, para compartirlo luego, y se pueden todos informar, ¿ok? así vamos, guardamos, compartimos por el chat, para que alguien tenga interés, a darle una leída, a la información puntual, y sepan de qué voy hablando, ¿no? Ya está, listo, genial, vamos eso ahí, vámonos por acá, listo, alcohol, solución para limpieza el plástico, pañuelo, multiuso, o tela de algodón, esto de tela de algodón, no me fiaría mucho, porque el algodón tiene demasiada pelusa, y suele dejar esto, en los componentes, y tendrías que usar tu brochita para estar sacando, así que el dolor de cabeza con lo del algodón, pañuelo multiuso, yo preferiría que uses algo de gasa, o de tela, ¿ok? Bueno, no es que sea una tela de algodón, pero muy, muy rala, ¿ok? pero usar algodón, eso sí es fatal, la tela de algodón, pues, dependiendo del contexto, del material y estado, pues, genial, eh, paño, microfibra, a ver, vamos a ver, ¿qué se refiere este paño microfibra? A ver por acá, ah, sí, chévere, entonces, ya, y hablar, para limpiar, queda, súper, si no, ¿cómo vamos a limpiar nuestra pantalla? ¿cómo vamos a limpiar nuestro ok? y una variedad de utensilios de nuestro ordenador, sí, esto sí, genial, sin duda alguna, desarmadores, o destorniadores, sí, a ver, vamos a ver, desarmadores, clic por aquí, estos son los desarmadores, hay hasta desarmadores electrónicos, en este caso, que no tienes ni la molestia de trabajar, ni que te cause ninguna molestia con las manos, ¿ok? tenemos acá, lo que son desarmadores, y destorniadores, vemos acá, un conjunto de ellos, ¿no? Destorniador, y desarmador, básicamente, este desarmador, mucho más amplio, tiene una gama muy específica, específica, que va justamente orientado, a ver, sin hacer tanto marketing, a ver, esto es interesante, tener claro, el tipo de desarmador, acá está, miren, ahí está, un conjunto de desarmadores que hay, destorniadores, bueno, primero con los destorniadores, ¿cómo es el destorniador manual? ¿Cuántos tipos hay? Bueno, hay manuales y hay eléctricos, por si acaso, ya está, su contextura, bien, vamos a guardarlo también, no me voy a pasar leyendo esto, pero sí, se los voy a compartir acá, en una variedad de links, que les puede hacer de ustedes, para su actividad, ¿no? A ver, ¿qué componentes usamos? Vale, ahí le das su captura, y lo guardas, ¿sí? Y está así de sencillo, así de práctico, puede interactuar, ahí le voy a compartir los links, vamos por acá, esto más es de promociones, más promociones, más promociones, más promociones, y sí, en las promociones, a ver, desarmadores, para laptop, a ver, para aquí, cambié el contexto un poco, acá hay juegos, que sí están, en verdad, superados, pero más neve, a ver, promociones, y más promociones, promociones, y más promociones, y más promociones, aquí, desarmadores, para PC, a ver, por ahí, que me da algo, diferente, a ver, sigue con sus ventas, sigue con las promociones, por acá, a ver, por aquí, ¿qué me das? no hay otra, me trabaja Amazon, acá vemos, sí, una variedad, a ver, ya está, una variedad de, pues, características con respecto al producto, ¿no? bueno, que me sirve de ejemplo, al fin y al cabo, es para ello, es para ejemplizar, que se refiere ello, pero nada mejor, que ver en la práctica, ya está, listo, va por ahí, cierro esto, por aquí, un link más, comparto con todos los presentes, ya está, listo, los desarmadores, que más continuamos por aquí, la tarea de cumplimiento, o aspiradora, manual portátil, y esto, lo considero que es más práctico, de acuerdo a las circunstancias, por lo que termina la economía, por aquí puedo decidir uno u otro, a ver, más, a ver, no hay exportar, tiles, modelos, por ahí cambia el asunto, a ver, así cambia el asunto con los modelos, por acá, a ver, hay más promociones, que otra cosa, a ver, por aquí, a ver, qué nos dice, ya, promociones, a ver, está bien, bueno, bueno, tenemos que modelos, modelos, ya, vamos a ver por aquí a ver que nos envía que nos indica esto que voy a encontrar por acá ya no es lo que busco tiradores de mano para la pista vamos a ver que otra vez la pista vamos para acá no está mal saco unos modelos unas características ya está bien para que me informen ustedes está bien vamos a tomar en consideración este link acá acá a ver a ver creo que enviarlos en el chat ahí va más datos relevantes a ver a ver como limpiar el teclado hay muchas maneras limpiar el teclado limpiar el cpu y bueno muy puntual básicamente acá nos sirven los componentes que nos que vamos a tomar en consideración ok listo a ver vamos a continuar por aquí tiene una bici preliminar el metimiento preventivo del hardware básicamente que consiste limpieza si eso es lo importante limpieza interna de cada uno de los componentes ok tenemos el ventilador hay que limpiarlo se absorbe bastante polvo ventilador instalado sobre el disipador este color plomo que vemos por acá se denomina disipador ok cuál es el papel el rol que hace disipador bueno explico el disipador cierto genial ahí me deja más espacio para poder interactuar con usted este disipador que vamos acá a ver voy a subrayarlo voy a renombrarlo más bien a ver ya está listo a ver todo este espacio que vamos acá todo esto que vamos acá todo este espacio que está adentro se llama disipador ok voy a poner aquí a ver que me fui con otro lado con la herramienta acá que me mareó ya listo ahora sí disipador de calor de CPU a ver si por aquí sale información es que esto me da ventiladores yo no quiero ventiladores es un ventilador son dos cosas una cosa es el disipador a ver esto 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 es un disipador exactamente de acuerdo que es un componente básicamente de aluminio que se encarga de absorber todo el calor que va a generar el microcesador para que posteriormente pues el ventilador que va a estar sobrepuesto se encargue de mantenerlo fresco de enfriarlo enfocan para el disipador cuál es su rol extraer el calor si extracción de calor igual aquí a los chips vamos a ver por aquí a los chips ok a los puertos al puente norte y al puente sur Bridget North Bridget Source ok igualmente extrae el calor ese es el rol del disipador extraer el calor y esto de aquí por qué suele llevar algo bueno lo que se lleva encima es una pasta térmica que ayuda a mantener fijo la conexión directa del disipador con el microcesor y de esa manera aportar a la absorción de calor mucho más rápido existen diferentes modelos de disipadores eso sin duda alguna es lo único que existe actualmente no existen tecnologías mucho más actuales de disipadores que pueden existir ok que son medios de refrigeración líquida pero bueno estamos viendo que es disipador este es un disipador que tiene disipador básicamente es una estructura metálica y encima va su reflectivo ventilador de acuerdo esos ventiladores nosotros podemos regular con la BIOS que trabaje más rápido más lento o de acuerdo a la necesidad del calor pues que esto pues genere mayor calor bueno perdón mayor calor mayor esfuerzo mayor ventilación mayor trabajo y pues por su efecto pues absorba mayor calor aquí vamos un ejemplo de lo que es pasta térmica y vamos a poner lo otro aquí lo que es pasta térmica para PC ¿vale? esta es la pasta térmica un ejemplo así muy puntual pasta térmica fresca pasta térmica seca pues digamos ya fuera de función ya está gastado ya está vencido esto es la fresca es la buena ¿cuánto tiempo podemos dejar la pasta térmica en buen estado? pues ¿qué le digo? unos meses tres meses ¿eh? pues eso se va a secar se pone en mal estado ¿si? está mal está bien que lo puedes poner en forma de la que tú desees como tú gustes ¿ok? la cuestión es usa ¿es obligatorio? no es recomendable sin duda alguna ¿de acuerdo? hay varios poderes de usar pasta térmica que tú te puedes comprar como puedes ver acá en las imágenes ¿no? diferentes marcas de diferentes colores yo te recomendaría que compres una pasta térmica que valga la pena el costo porque si no pues por gusto te vas a gastar en algo que no vale la pena si no tiene una marca el Cooler Master ¿sí? una de las marcas yo la recomendaría a ver por aquí vemos una pulsera antiestática que nos decía mencionó ¿dónde se conecta la pulsera antiestática? en la placa por si acaso ¿ok? pulsera antiestática listo a ver volvemos por aquí no me salgo mucho el tema vamos a puntualizar cosas muy interesantes que podemos resaltar en nuestra guía que es limpieza de las unidades de almacenamiento y bueno por acá lo que implica es bien una limpieza de disquet el tiempo dice disquet dice cd probablemente usen ustedes dvd amurray creo que en estas épocas es un disquet pero igualmente ¿no? hay que tomar en cuenta la situación ¿de acuerdo? muy bien limpieza de cd limpiador de disquet hay que tomar muy en cuenta ello ¿sí? ok muy bien ya está a ver vamos por aquí a continuar ¿dónde estamos? luego la limpieza hay también la limpieza de lo que es el disco duro limpieza también de las bahías cinco un cuarto tres un medio la limpieza de los módulos de radio instalado importante limpiar tanto los módulos como las bahías de los módulos de los slots de los módulos de la memoria RAM es importante lo cual primero recomendaría retirar la memoria RAM sin duda alguna ¿ok? ¿sí? luego de ello en esas ranuras de la memoria RAM como en las ranuras PSI PSI Express por nuestro contenido de nuestro ordenador hacer justamente la limpieza del caso de nuestras ranuras primero desempolvar todo ello ¿ok? creo que hemos desempolvado todo ello ¿qué pasamos a hacer? usar el alcohol isoprovílico ese alcohol isoprovílico nos va a permitir limpiar nuestro circuito postdate el alcohol isoprovílico no es una cuestión como el alcohol que usamos para desinfectarnos le echamos en la mano le echamos el producto y le pasamos el papel higiénico por si acaso no el alcohol isoprovílico lo usarían ustedes con lo que es justamente la tela de algodón ¿ok? lo empapas y lo pasas encima no se te ocurra tomarlo como un chisquete y rociarlo encima para nada ¿que le va a hacer algo? no ¿que le va a hacer bien? no no es lo ideal ¿de acuerdo? tampoco está mal porque esto no le va a hacer ningún daño valga la aclaración pero tampoco no se ve nada formal ¿no? más si tú eres un técnico es el soporte de hacer esto como que vas trabajando todo al azar y tampoco se ve nada bien éticamente que todas las otras ¿ok? así que tener ahí cuidado también el retiro de la pila y la limpieza de la pila como de los circuitos ¿sí? y todo lo que tiene que ver con nuestro ordenador aquí por ejemplo vemos ranuras a lo que me refería la transición de expansión lo retiramos también la fuente que es otro contexto muy amplio de hablar la limpieza de la fuente la limpieza de las conexiones de los conectores ¿ok? destapar la fuente aquí pasarle bastante aire para que se disipe el polvo porque nuestra fuente se va a sobrecaritar bastante porque va a estar justamente impregnada de polvo ¿ok? sacar toda la conexión posible de pernos y pasarle la limpieza del caso ¿ok? primero con el soplador de aire dedico a lo que es la brocha y nuevamente el soplador de aire si hay necesidad de hacer alcohol y su producto realizarlo ventaja del alcohol y su provílico la ventaja que esto se va a disipar rápido se muere rápido ¿sí? igualmente toda la placa lo mismo primero con la brochita pasamos movemos el polvo pasamos nuestro soplador sacamos polvo nuevamente brochita una vez que no haya absolutamente nada de polvo aplicamos alcohol y su provílico ¿ok? limpieza con alcohol y su provílico en todo el sistema ¿ok? para que el circuito quede después al cien por cien eso siempre necesarios igual acá en todos los circuitos es necesario pasar esto yo no recomendaría lo que es un hisopo porque el hisopo el algodón se te va a pegar y si lo usas por motivo de fuerza mayor bueno igual tienes que pasar siempre tu brochita para disipar algún residuo de hisopo que puede quedar del algodón la de esta a ver limpieza de la pantalla pues sin duda alguna también necesitamos ciertos componentes para limpiar la pantalla ¿no? ciertos aditamentos limpieza el mouse de igual manera tipo de mouse de igual manera a ver por aquí vamos con el micro esto es muchísimo más delicado lo que visualizamos aquí se denominan nodos datos no no pines estos son pines estos pines no se tocan no lo topes para nada déjalo como está pastis ahora que dobles un pin ya se valoró esta parte si si lo vas a limpiar primero con algodón ¿ok? con el higiénico o con tu toallitas lo sacas todo lo que queda el residuo de la pasta térmica luego pasa el colegio provídico límpialo déjalo limpio y déjalo todo que tome aire que se ventile un buen momento 10-15 minutos déjalo que tu placa y tus componentes limpiados desempolvados y con alcohol y se ubicó nuevamente limpiados déjalo que se airee ¿ok? que se oree igualmente con esto limpieza total todos de quedar todos los componentes en buen estado lo importante tanto como al momento de conectar como de retirar los componentes tener bastante cuidado y sobre todo limpiar todo bien si algo no se limpia bien que va a ser lo que se llama un la conexión tierra que es conexión tierra que no tienes conexión tiene una falsa conexión y por ende no va a funcionar tu PC no es que has puesto mal no vas a lograr nada simplemente que no has limpiado bien y la tierra hace una falsa conexión que se denomina pues básicamente conexión a tierra cuando te bloquea como si no estuviera conectado pues no va a funcionar así es ok tomar en cuenta bastante aquí el proceso de reconexión igualmente aquí apoyarnos con sus respectivas ranuras para poner nuestras tarjetas correctamente como podemos visualizar aquí ¿no? los circuitos de las tarjetas que tenemos en este caso acá estás ¿no? en los componentes la distribución de cada uno de ellos la ventilación que debe tener el armado correcto la conexión adecuada sin forzar y conectar correctamente nuestros conectores de energía ¿sí? eso es muy importante ¿bás y sobre que un conector de este foco no va a penetrar de ordenador ¿de acuerdo? así que tomar en cuenta ellos igualmente la limpieza de todos los periféricos externos ¿ok? acá tenemos tarjeta de video tarjeta de audio ¿vale? esta es tarjeta de video esta es tarjeta de videos ¿vale? tenemos cinco tarjetas de video una tarjeta de video BGA con dos puertos USB o puertos HDMI posiblemente un puerto DBI un puerto de extensión para cámaras y otro puerto de salida de video que es informativo y un puerto de extensión para lo que es este puerto puerto serial puede ser que tenga una impresora matricial o algo por el estilo bueno esto es igualmente para una impresora matricial para un joystick para una cámara a lo mejor y tiene una tarjeta de audio 7.1 puerto de internet una buena placa por lo visto aunque algo antiguo pero buena placa ¿sí? así que tiene varios puertos por defecto igualmente la indicación del caso la limpieza correcta de cada uno de los puertos igual por aquí la conexión adecuada de cada uno de los componentes como podemos visualizar aquí ok igualmente por acá por aquí conexión de energía eléctrica eso toma en cuenta tu voltaje trabaja a 110 o a 220 poner correctamente el seguro que es esto de aquí estamos viendo el seguro de energía ¿cómo va? ¿está prendido o apagado? eso toma en cuenta y chequearlo ok si no también podemos el seguro pues con seguro no va a arrancar esto ¿de acuerdo? de seguro para que sea apagado pues no va a prender la vía a nuestro ordenador ok listo a ver por aquí lo que es nuestro driver acá sí ya pasamos a la parte lógica ver los drivers que tengan nuestro ordenador el nombre del equipo el actor de pantalla el actor de red listo a ver vamos a ver entonces nuestras características de nuestro ordenador ok tenemos el system informative for windows aplicación para conocimiento de software de redes 10 vamos aquí entonces ya a cambiar un poco la temática hacer algo más práctico justamente yo no acá sistema de información de windows ok sistema de información para windows vamos a ver con ello voy a compartir pantalla completa por aquí y vamos a ver primero esto esta ventanita donde están nuestros respectivos adaptadores como hacemos estamos en nuestro ordenador vamos a equipo clic derecho propiedades ok clic derecho propiedades a ver ante ello creo que voy a tener que reajustar mi resolución de pantalla para que eso se vea mejor para todos a ver clic derecho por aquí configuración de pantalla voy a ajustar un 300% ya está listo creo que sea un poco mejor para todos repito ¿no? pasa este equipo anti clic última opción como siempre va a ser propiedades ok listo vamos a ir a propiedades ok listo propiedades dependiendo del tipo de windows que tengan va a variar acá las opciones en el caso estoy con windows 10 aún y por aquí dice ¿no? eh configuración de fit locker administración de dispositivos y configuración avanzada del sistema bueno me voy aquí a configuración avanzada del sistema ok opción que voy no sé en el caso de ustedes que en windows cuente van aquí a buscar igual configuración avanzada del sistema ok listo clicamos y aparece esta ventana esta ventana tenemos rendimiento configuración inicio de recuperación variables a ver rendimiento configuración ¿no? este no es el caso a ver nombre del equipo tampoco es el caso protección del sistema esto fue el tutorial ¿lo visto? me he adelantado acá el administrador de dispositivos vale la corrección del caso ok administración o administrador de dispositivos vale acá si nos va a usar todos nuestros drivers ¿cuáles drivers podemos tener a lo mejor instalados ¿no? el tipo de actor de pantalla de red impresora etcétera etcétera si por alguna razón alguien le sale aquí un dispositivo con un triangulito amarito con ciencias de relación porque algo no está correctamente conectado o no está correctamente más bien instalado el driver ¿vale? listo entonces aquí comienza nuestra primera actividad datos y aquí vamos a tomar una captura de esta ventanita ¿ok? cabo de los otros comienza nuestra primera evidencia del día de hoy a ver voy por acá ¿dónde estás? ¿dónde estás? mi acción de recorte veo que se ha desaparecido vale voy entonces aquí a buscar mi recorte a ver me aparecerá ajá está la herramienta recorte volvió a aparecer y voy a hacer una captura de ello ¿ok? como les digo en cada sesión de clases la captura de sus evidencias que ustedes hagan va a ser con toda su pantalla completa ¿ok? cada uno va a necesitar su pantalla completa de su ordenador personal ok con evidencias de preparación de PC para simplificar el contexto yo y nuestros nombres ¿ok? nuestros nombres nombres como gustes apellidos y en ese de PC el nombre de la clase clase 3 listo queda esta carpetita lo voy a organizar mejor a ver ¿qué pasa ahí? y lo voy a llevar justamente a mi unidad donde están las clases voy a dejar de esta manera pues por ahí ¿no? vamos a ver sesiones fondos que es de grabadas sesiones veo que aún no he creado ni una evidencia por acá fondos ¿vale? entonces pues esta será nuestra primera clase nuestra una carpeta de evidencias por lo visto no hay carpeta de evidencias en este curso ya está y ponemos uno estructuras no evidencia uno ya está ¿qué consiste la evidencia uno? mostrar justamente los controladores que tengamos en el ordenador ya está listo ahora sí vamos con este siguiente punto cierro este de acá y a ver teníamos por acá está en la guía aquí me perdió aquí está ¿vale? listo aquí tengo los adaptadores listo vamos a poner este de aquí que se llama a ver aplicaciones de hardware a ver tema de distribución de windows a ver vamos a ver con ello sistemas ¿qué puse ahí? sistemas de aplicaciones bueno la puse por aquí aplicaciones de windows creo que por ahí no me da el nombre con esto porque será a ver sistema de información de windows para windows a ver nuevamente voy a insistir sistemas de información 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 de windows estamos comenzando ¿por qué esperas? a ver listo creo que por aquí no me das a ver vamos a ver por aquí en internet que me dice si no me da integra la funcionalidad llamada información de sistemas no dice integra pero ¿dónde será esto? ¿cómo ver? esa es mi pregunta a esto le llama esto a esto le llama esta ventanita tan simple vale vale ya entendí de qué va esto hacemos esto ok no nos complicamos la vida windows r ms info 32 vale ese es el comando el atajo ya decía que esto ha cambiado tanto que dice decía que era esta ventana de acá ya vamos a darle a ver listo vamos a darle aquí al afectar y tenemos aquí información muy puntual entorno de software es lo que me decía si es que no me falla la memoria por aquí a ver a ver aquí que me pedía archivo edición subo herramienta ayudas pues por lo visto es diferente esta interfaz bueno a ver seleccionas sus categorías controladores conexiones no sé a ver qué se me ocurre controladores de sistemas bueno a ver un besito más extraño es esto para buscar acá está bien bien detalladito ¿o qué programas inicia? bueno acá básicamente no hay información puntual del ordenador componentes por aquí prosumen de sistema a ver sistema operativo fabricante bio bueno información muy muy puntual que podemos hacer nuestro recomendado inventario yo para ello prefiero usar otras aplicaciones que esto aquí no me llama mucho la atención si prefiero usar otras aplicaciones como lo que acá está promocionando bueno a ver vamos a cambiar aquí la temática a ver avanzar acaba el tema ya listo a ver vamos a hacer esto ok para aquí softwares para comprobar características de la PC tengo varios pasos pero acá está viene el nuevo programita de bandera TPUZ para poder trabajar por el PC a ver por aquí este es buenazo este de aquí a ver este es un besito spicy muy bueno recomendado es el único porque aquí debería haber más mucha información del spicy AIDA64 también buenazo recomendado TPUZ el IDX que le mostró el ordenador bueno a ver vamos aquí a bajar un par de programitas ok AIDA64 uno vamos por aquí a buscarlo vamos por aquí a buscarlo ok a ver aquí descargas ya AIDA64 ok gracias ya tengo que descargar una variedad de opciones me quedo con la primera sigue con la promoción por acá la invitación gracias aquí entonces listo ya está yo tengo el programita descargando uno va con ello el otro va con este spicy spicy dos vamos a descargarlo descargar modo prueba ya listo esa pregunta para una descarga ya listo el otro era el CPUZ y el otro CPUZ este otro que les quería mostrar es el HB HB no me acuerdo que es ahí está HB monitor ese vale cargo entonces el CPU igualmente no modo setup y descargas por aquí a ver monitor CPU descargas y uno de los clásicos que me estaba olvidando acá mostrar que es el Everest Everest vamos a buscar por aquí vamos a buscar por acá está antiguito por lo visto a ver cuando yo la última actualización wow qué triste tanto tiempo destino de atrás eso eso tenía un poquito más de relevancia pero bueno vamos a ver que tan antiguo este es wow pues yo creo que tenía un poco más de actualidad estos pues no me gustan los portables es a ver vamos por aquí qué podría hacer 2020 wow tan antiguo que esto Everest es a ver vamos por aquí vemos que son cerebles pero en serio que tanto así queda en 2008 esto wow queda un poquito más de fe esto carga por aquí noviembre 2010 wow tanto así bueno no importa ya dejemos el programa que es un lugar ok ya fue pasó de modista pero bueno era bueno ese tiempo para qué negarlo hay que invitar está lentito por acá vale no se preocupe para el comparto de todos estos programas no necesitan ni descargarlo lo puedo agregar aquí en el drive que de la clase cada vez para aquí curso reparación aquí una carpeta de modo software ok software 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 ya el material ya lo compartí si acaso no se preocupen aquí está la guía se demora tanto queda raro tan ligero y tanto se demora bueno entonces vale vamos por acá ya te programitas a ver vamos con el primerito ok voy a descargarlo lo voy a organizar por acá clic por aquí nueva carpeta ya creemos que son programas para detectar características de la PC listo ahí va a ver esto de aquí me llama la atención que se demora tanto en descargar ya esto ya subió vamos a ver por qué se demora tanto esa gramita hay ya 64 a ver vamos a ver por acá a ver extraño tanto se demora en descargar ese programa ok ok por aquí doblo ad ya vale parece que este servidor está super lento a ver vamos por acá a ver doblo ad doblo ad vamos con hotspare doblo la única que hay portable no quiero portable no me dará los portables doblo ad doblo ad part free alternativas ya hay buenas alternativas hay que me están viendo la descarga parece más de la que la anterior y hay otro programita bueno de verdad que todo esto de acá están geniales ya vamos para otro momento ok igual se demora esto un montón vale descarto ahí estoy con los programas a ver muestro un par de cosas de aquí a ver qué pasa ahí vamos a ver ok listo ejecutar si quieres ejecuta como administrador no hay ningún problema quieres lo mandas como está tampoco no hay ningún problema todo va a funcionar igual mucho sí que no no se preocupe a ver una vez que ejecutamos el programita que es el primero vamos a dejarlo por acá para poder noquear ok el cpu z si no aceptas contrato no avanzas si aceptas contrato dale siguiente siguiente bueno dale que sí siguiente siguiente e install nada más ok aceptas el contrato y avanzas bueno vamos a cerrar esta ventana acá vamos a entrar al programita lo primero que hace es hacer un testeo a todo lo que tenga tu computadora todo lo que esté pasando en tu computadora y ahí te va a dar el resultado ¿no? a ver ¿dónde guardaste los links? quiero observar quiero continuar bueno creo que lo había guardado cerraro cerraro a ver por acá actualizar bueno en el escritorio guardo los links también los comparto ok un momento por acá vamos a realizar todo esto antes de continuar por aquí por acá curso casi 3 ok esto guardo esto y arroge esto de aquí voy a la virtual estoy y a ver ¿qué pasó? no cubro todos ah vale que esto faltó actualizar un poquito y ahí descubro los links también ok de lo que he hecho de los web que he estado buscando las páginas los sitios bueno dejemos esto aquí en stand-by y vamos a centrarnos aquí ok que aprendemos con esto de cpu z ok característica del cpu característica de la mayboard característica de memoria características de nuestra memoria buscando vale en qué slot está tu memoria entonces ok característica de tu gráfica características del programa vale tienes tu cpu mayboard para qué te sirve esto puntual ok te falta driver te falta un controlador tienes algún percance con tu ordenador no identificas bien pues con ello lo puedes hacer muy rápido ok acá lo más interesante puedes guardar un reporte en html a ver vale un reporte html en el escritorio mandalo y acá está y vale me borro todo ese papeleo y tengo acá ¿no? eh tengo el cpu la versión los procesadores que tengo aplicaciones procesadores pues por detalle pues que más tengo por acá memoria información a detalle eh información de que de la mayboard información del hardware del monitor los dispositivos que cuente y no sé pues todo lo que encuentre aquí muy detallado hasta demasiado extendido pues nos brinden html ¿no? vale y puedes encontrar muy puntual muy rápido todo esto y sencillo ¿no? ver aquí bueno listo a ver voy a borrar esto de acá y ya lo tenemos vamos con la otra aplicación eh Everest a ver más de un turno del Everest a ver qué tal nos va igual mensajito confirmar que sí cierro esta ventana en español pues listo va en español ¿sí? tenemos la ventana de bienvenida y siguiente como ya sabes si lo estás encontrando no puedes pasar siguiente siguiente eh siguiente e instalar típico igual que el otro nada el otro mundo citar y siguiente esperamos vamos a ver Everest Ultimate Edition vale a ver programa vale le damos a ok eh decimos que sí y no hago un informe el sí no hago un informe ¿de acuerdo? listo no están un informe pues general del ordenador sí nada del otro mundo ahí está que se lo piensa esta que me dio un reporte ya vale me dio un reporte sin pedírselo así como que muy rápido y bueno acá tengo información de lo que tiene el ordenador venimos pues depende de ustedes cuál sea más amigable puede interactuar con uno y con otro ok además vamos a cerrar este de acá que va a estar ahí avisándome que ya está uno por uno ya entonces tenemos dos programas para ver todas las características del ordenador ok borro este de aquí a ver si me deja borrar ya está vamos con el siguiente este de aquí uy ya está ok ahora sí confirmo la instalación un enter mismo proceso siguiente 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 install o install finalizo pues el mensajito no pasa nada a ver pero amigas que está por aquí cpu id monitor o hardware monitor monitor y hardware doble clic misma historia características del sistema operativo insisto cual te guste cual sea el cuadrado pues adelante ¿no? si quieres usar todo adelante si quieres uno adelante cual tú le sentes a gusto genial ¿no? así que ya ¿de acuerdo? si ustedes pueden ahí ir regularizando esta información de acuerdo a su criterio de acuerdo a ustedes vean conveniente bien ya vamos tres programas de prece vamos por el cuarto programa hasta que el otro salga instalar y es esto por aquí para este mensajito lo cierro sin nada que ver arrancar para esto lo cierro que no tiene nada que ver y ahí va este es el clic que es el más detalloso de todos y el más puntual de todos sobre todo ya entonces características pues parte por parte quieres saber de tu software características de tu software y tu sistema operativo características de tu CPU características de tu RAM de tu placa de tu gráfica de tu tarjeta de tu lectora de tu audio tu periférico de tu tarjeta de red ya eso ¿no? esto en el personal me gusta bastante como los otros programas cada uno tiene lo suyo eso sí ¿vale? acá es cuestión de probar y cada quien debe decir cuál les gusta más ¿de acuerdo? así que de esa manera pues les invito a que ustedes mismos vean aquí las características de sus ordenadores y con cual se encienda más a gusto pues como se dice adelante ¿no? bien a ver ¿alguna pregunta? consulta con lo indicado hasta aquí a ver ¿los escucho? preguntas consultas profe la actividad es acerca de de tomar captura a los drivers ¿verdad? de nuestra computadora sí por el momento solo en los drivers por el momento la siguiente actividad que también sería bueno que ustedes leen la pequeña interactividad buscar programas no que les pido que lo dejan utilizables para nada pero así que los encuentres y que los pues esto es una fotito ¿no? para mostrar cuántos programas existen para encontrar características físicas del ordenador como yo les mostré pues hay muchos más programas de ello pues búscate unas imágenes envíale las capturas y genial ¿no? bien con ello ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que estamos viendo? para pasar ahora sí método nuestro mantenimiento que acá está el blog y espera de ello con los otros profe ¿esa actividad se le manda por alguna parte o simplemente se lo queda uno como evidencia? la evidencia lo van a compartir recién en semana 6 ¿sí? en semana 6 recién voy a revisar ello de momento no hay prisa con ello para nadie parece que esta es la primera la segunda actividad a lo mejor que dejo pero bueno ya bien entonces si no hay preguntas con respecto a ello bueno voy a proceder antes de ir a la parte teórica a volver a explicar a desinstalar estas aplicaciones ¿ok? vale tengo un programita que se llama tu desinstalador de acá está a ver vamos por aquí you to the installings 7 así es el programita que hay palabras más actuales pues sin duda alguna este es uno de los que me gustaba usar ¿por qué digo que me gustaba? pues hay un programa programita que me ayuda a ser más puntual con ello este es uno el otro es este aquí que me conseguí o más bien me he vuelto a recordar me he vuelto a amistad con este todo que se llama bc june june desinstaler bueno ¿cuál es mejor? pues para mí el de atrás era el número uno pero este poco de lo que conocí hace unos años atrás pues me gustó más por eso te dejo tu criterio ¿vale? cual tú quieras instalar o instalar necesitar los programas lo que tú quieras ¿vale? bueno cierro esto me quedo con este de aquí lo veo más agradable y bueno a ver voy a buscar por aquí y fechas ya acá me indican ¿no? lo último que he instalado es el este programa de aquí no me están dando los otros que raro ¿por qué? a ver ¿qué sale? tres programas actuales solo me da uno ¿y qué pasó con los otros? pero no me estoy notificando a ver podemos saber ¿qué pasó ahí? por la fecha a ver por el inicio a ver ¿qué pasó ahí? pues acá está uno dos tengo cuatro programas que raro no me identifica todos calificación editor pues tampoco me está dando aquí debería darme por defecto los cuatro programas vale hay mi camarita que no me deja ver acá ajá ya a ver ¿qué fecha es esta? fecha de instalación ¿cuándo le instalé el ocho? el año pasado wow el otro programita a ver ¿cuándo le instaló? a ver ¿qué pasa aquí? ya a ver acá está el Everest dos tres tres y el último no sé por qué me manda que extrae esto diga que le instalé el año pasado bueno no importa acabamos con el programita clic hecho desinstalar sí desinstalar continuar continuar a ver atrás está bien simplemente selecciono continuar no hay nada por aquí continuar y iniciar la desinstalación ahora listo se acabó hago esto porque en verdad no lo necesito los programas solamente los instalé para mostrarles ustedes que vean qué características cumple y todo listo cierro el programa y acá me indica que se va a limpiar todo y ya se limpió todo deseas buscar restos de desinstalación sí esto es algo muy bonito porque cuando nosotros instalamos un programa siempre quedan registros registros que después puede quedarnos conflictos lo que me gusta este programa es que te borra todos los registros automáticamente sí y eso es muy bueno muy útil ya está ya lo borró ya lo cerró y me vuelve lo mismo no se preocupen el Spice ahorita lo voy a borrar ya está listo por aquí va a fecha de instalación ¿no? ya por acá está el Everest lo voy a retirar pues no lo necesito lo estoy por gusto ahí mejor lo desinstalo delante de ustedes para que vean ¿no? que este programita es muy bueno ¿se va a instalar el Everest componente? sí ¿se va a instalar el Everest así? todos los elementos no pueden venir se puede ser y no realmente aceptar ya está hasta ahí todo bien nada del otro mundo todo bien cierro la instalación y me sale esto ¿no? acá doy que sí para que instale todos los componentes secundarios que quedan en el registro del sistema que tengo varios repito esto puede causarte problemas cuando quieras instalar nuevamente el programa tengas conflictos mejor borrarlos ya está ahí está que se va acá están los otros programas igual lo voy a eliminar que no los necesito eliminar eliminar que necesitará aquí veo dos programitas más que no los necesito no sé por qué estarán ahí ahora los borros eliminar eliminar cerrar sí deseo borrar los restos del programa no me son útiles me causan conflictos me causan dolor de cabeza después y mejor no dejo rastros del programa ok y por último este programita que en verdad no lo necesito para que quiero tener aquí que no lo voy a usar para nada ok listo continuar continuar y iniciar la desinstalación sí deseo todo el programa acepto acá en instalación cierro y elimino los restos del programa y hasta con esto mi redonda queda con ninguna huella de nada de lo que instalado vale no me quedo afectado en ningún sentido todo está ok ya por aquí este freeback hub ah este de microsoft vale no me meto porque es microsoft a ver el action es para grabar aquí no grabo nada también otro ejemplo que hice lo voy a eliminar un otro curso que hice quiero que en práctica de recursos informáticos dice esto no sé si dice con ustedes o con otro grupo pero es un tema que hice bueno igual voy a retirar todo ello porque no lo necesito son programas que están de más para mí no es nada útil eliminar si deseo eliminar esto ok eliminar dice que no se puede eliminar por alguna razón que falló la desinstalación pero si va a botar los residuos creo que en este action no se encontraron restos ya con que ya hace el action estamos bien a ver por aquí aún sigue el action no disponible a ver este action está en la unidad c a ver vamos a que no se va a visitar este programita en c por 86 aquí está este es el novecillo eliminar después de completar los manos abiertos y ahora voy a cerrar esta aplicación esta aplicación esta aplicación a ver cerrar voy a tratar de eliminarlo y está permiso administrativo por eliminar esta carpeta ya listo no me deja eliminar la carpeta clic derecho me voy a propiedades me voy a lo que es seguridad busco lo que es todo lo que es el sistema no voy a administrar el sistema lo voy a editar le voy a lo que es el sistema vamos a agregar por aquí opciones avanzadas por acá vamos a buscar que voy a buscar aquí voy a buscar a todos every join aceptar y ahora sí tengo el permiso total con esta carpeta aceptar 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 este señor que no se deja eliminar a ver y aquí no se deja eliminar otra vez a ver ya a ver si tiene otro programa vamos a ver por aquí si se queda la acción no se puede completar porque hay otro programa carpeta que está en su archivo ok vamos a hacer esto muy sencillo clic derecho administrador de tareas a ver vamos a ver el plano no hay nada aquí admisto usando quién será no tengo la menor idea pero ¿sabes qué? finalícese ok listo aquí acción que no quiero opción que finalizo ya está clic derecho finalizar y se acabó ahora sí se debe ir por donde vino ahí va ya está porque ese cronamita bien antipático no se quería ir hace días ya no lo estoy usando ya lo necesito y sigue ahí listo ahora sí ya se eliminó vamos a ver por aquí mi programita otra vez esta es parte también de soporte ¿no? es que hay programitas que por ahí no se quieren ir pues tengo que darle permiso al administrador para que eso se vaya porque si no está ahí pegado molestándonos a ver vamos por acá a ver sigue la acción y ya se desapareció al fin ya no es la acción ya no es la acción está por aquí que incomodaba Skype ya no uso Skype a ver por aquí otro programita para poder eliminar a eso el Xbox de interesantes por lo visto no tengo nada más que eliminar que sepa no ya listo ok a ver vamos por aquí porque tenía varias cosas que quería comentar todavía bueno vamos por acá ok pedí tu repuesto dice que cargoso con el repuesto eso ya está ya descargó el otro programita que faltaba aunque creo que ya no lo voy a usar esto de igual lo voy a guardar y lo voy a compartir con ustedes ok vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto de acá pero no quiero un repuesto de nada gracias a ver vamos a cerrar esto de aquí vamos primero a copiar y a ordenar todo esto ok una mitad extra esto de aquí tengo mucha información con la guía pero ya no se nos va a dar el tiempo vamos a cerrar la guía vamos a cerrar esto de acá vamos a ordenar todo esto ya lo tengo guardado y ya lo compartí listo entonces por aquí en este espacio eh vamos a un like tenemos por aquí en reparación clase tres programas a detectar características del ordenador vamos a llevarlo acá vamos a guardarlo y vamos a subirlo también en el drive vale ya se me cerró el drive voy a tener que volver aquí a llamar el drive y dejo los programitas para acá ¿dónde estamos? justo claro ¿dónde está? vale se posee cabeza esto está todo arrenado programitas ahí lo dejo para que ustedes lo vean lo examinen con más calma a ver subiendo subiendo programita al drive ya está listo ya lo tienen ustedes en el aula virtual ¿ok? vale proceso borrar esto chao y vamos por aquí un vistazo como esto que nos faltaba ver a ver ¿qué tenemos aquí? 10 consejos para limpiar tu PC necesitará programas que no uses sin duda alguna limpiar el escritorio como siempre lo hago como ya lo hice ¿ven? programas que no uso lo borro limitar las aplicaciones que se acuden al inicio ok ¿cómo hago esto? limitar las aplicaciones que se acuden al inicio ok recuerda que le dije aquí en la barrita de tareas clic derecho administrar tareas ya vamos a administrar tareas ok en administrar tareas tenemos lo siguiente vamos a ir al botón que se llama acá inicio acá está espero que se pueda ver mejor ahí voy a ver el sub inicio acá está inicio le hace un clic inicio te pregunta a ver ¿con qué aplicaciones vamos a comenzar la actividad? esta es mi tarjeta de video queda Cortana no me agrada Duly Drive tampoco lo necesito Microsoft Drive tampoco lo necesito Google Drive tampoco necesito Skate tampoco necesito que comience con Spotify para que quiero hacer Spotify a lo mejor no quiero escuchar música todo el día tengo full actividades que hacer y nada que es tiempo para la música y con lo que es detección y lo que es seguridad pasa si hay más archivos por aquí pues agarrar no lo necesito tener habilitado ¿de acuerdo? para que habilitar por nada más que lo voy a usar ¿sí? entonces por ahí ir a deshabilitar el impacto es que tanto eso te consume pues lo que es habilitado ninguno no medido pues no hay problema todo bien y así simplemente limitamos las aplicaciones de inicio eliminar archivos temporales bueno para ello hacemos algo muy sencillo minon R esta lista de comandos bueno lo dijito aquí mejor ok no te pasa lo dijito acá no lo tengo a la mano por lo visto ese archivo pero bueno acá lo vamos a crear otra vez y hay uno interesante que no sé dónde lo he dejado a ver tengo un instante voy a revisar por si acaso nuevamente por acá vamos a ver a lo mejor lo tengo no recuerdo voy a ver por aquí que raras sesiones y sesiones por aquí pensé que lo había guardado pero no lo mismo de lo mismo idea de reparación no es el caso a ver por aquí a lo mejor lo guardé el archivo en un archivo de texto no es la de hoy no por lo visto no lo tengo todo revisado son interesantes archivos pero bueno vamos por eso ok muy puntual T porcentaje T a ver si es tu porcentaje lo que es T uno más que no me acuerdo a ver vamos a ver aquí el archivo temporal por ahí que me da unos más códigos genial a ver vamos a ver aquí un vistazo a ver por ahí que me da unos ejecutables puntuales el T ya está el T el único bueno a ver por aquí por aquí esta página ya está acá por ahí tenemos unos más a ver quiero ver sus accesos bueno acá las técnicas para hacer ello ya está bien eso también voy a hacer no pensando lo que estaba buscando como ejecutables de Windows a ver por ahí creo que va por aquí creo que encontrarse el blog estaba interesante a ver MS Info WinBear no magnífico no tampoco está por ahí por aquí a lo mejor está este 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 era el comandito y se lo comparto también con este link que está súper interesante lo que estaba encontrando justamente en mi clase de Windows interesantísimo estos códigos ya está vamos a borrarlo aquí entonces como línea quiniano línea de comandos para ejecutar en esto igualmente vamos a borrar el producto que se lo ha organizado siempre hagas lo que hagas por acá o por aquí que he utilizado bastante el material se ha armado la reparación está en el otro está en el otro hay que repetirlo por acá listo vamos a subirlo al drive que puede servir a todos ustedes y muy bien ya con eso tenemos acá nuestra clase por hoy ya complementamos nuestro tiempo listo vamos por acá vamos por aquí así que todo ese material ustedes lo van a tener en el link aparte del manual y esto que es información extra listo a ver vamos a cerrar esto de acá vamos a esto de acá vamos a ver estos cuatro puntos para cerrar nuestra que es esto ya lo tiene la la próxima cosa a lo mejor lo desplayamos más calmo vamos a ver entonces por aquí vamos a terminar estos puntos a ver primero con lo que es el ten copiamos pegamos listo pegamos enter con el tem tenemos los temporales esto lo depuramos seleccionamos y eliminar no sirve es temporal listo el siguiente porcentaje tem porcentaje en victoria copiamos pegamos ingresamos seleccionamos y borramos simplemente no se preocupe si no se puede borrar hay otra técnica que ya les enseño la próxima semana cómo hacer esto es igual todos son archivos temporales los temporales se generan justamente con el hecho de quedarse pues ejecutarse algún programa y quedar recibidos de ello a esa se llama temporales pues boca no le sirve para nada son residuos que no sirven para nada ya esto vamos a ir a aplicaciones si ahí está si por lo visto tenía una cierta avería con internet no sé por qué pero bueno volvemos aquí vale listo ahora sí creo que estamos bien está ahí escuchando entramos revisor y vamos a ir aquí a lo que se llama registro de windows ok ahí vamos a ir al registro de windows genial en el registro de windows lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar la opción que se llama aplicación seguridad instalación y eventos recientes y vamos a buscar estas opciones por ahí que pasó ahí está volvimos volvemos ya estamos genial vamos a aplicación entonces primero anticlick y vaciar registros ¿para qué? esto es un registro de todo lo que hemos hecho ok un historial de todo lo que se interactuó en el ordenador tampoco me sirve borrar ¿para qué guardar? no le veo necesidad instalación información de lo que se ha instalado igualmente vaciar no le veo necesidad de ello sistemas igual vaciar y eventos reenviados si es que hay vaciar listo con eso comenzamos a hacer ok obtenemos básicamente limpieza de nuestro ordenador ok limpieza de nuestro ordenador para visualizar solamente la información que necesitamos de manera muy puntual efectiva necesaria ¿sí? listo y por último también haríamos esto vamos a este equipo a nuestra unidad de sistema anticlick le he hecho secundario vamos a ir a propiedades ok muy bien vamos a ir a propiedades en propiedades liberar espacio aquí viene un detalle primero todas las casillas activadas luego primero darle clic en el escudito que dice limpieza de archivo de sistema primero no te adelantes sin darle de una vez aceptarlo primero acá listo porque es una limpieza mucho más profunda y detallada igualmente acá todas las casillas activadas esto solamente está limpieza de tu ordenador aceptar eliminar listo se acabó ok ok entonces vamos a lo siguiente estas cuatro líneas de comando que les expliqué va a quedar también como evidencia tomarle captura a temporales a tem a prefetech a ever tv wr y esta también ok pues dada que le das un clic le das aquí al T captura le das clic aquí le das al porcentaje IT a ver si digo bien ello hay que que le puse más palabras no lo van segunda captura a lo que tengas limpio sucio está igual un ejemplo el prefetech para decirla de acá no me confundo ya está listo lo mismo le das su captura vale se va a limpiar ahora encima explico cómo limpiar todo esto y por ahí que me faltó uno que se me escapó este de aquí ahí va copiar igualmente el emisor de eventos le damos su llamadito y vale aquí en el registro aplicamos a cualquiera de ellos y genial pues si le damos su limpieza y se acabó vale tengo estas cinco capturas por acá más el uno de los dispositivos de los drivers y vale seis capturitas vale sencillo pues nada del otro mundo nada que lleve tiempo a nadie liberado todo aceptamos y listo se acabó de acuerdo muy bien entonces hasta aquí todo claro con lo explicado para que puedan ustedes realizar y culminar su actividad profe entonces cuántas capturas cuatro de estas más la quinta que es la limpieza cinco más tus drivers seis seis capturitas estamos ok listo si no puedo acá esto más ok liberar a ver si escribo bien esto liberar espacio de espacio no espacio nada más el disco disco y por aquí vamos a ponerle aquí captura de los drivers listo ¿no? vale igualmente voy a guardar voy a actualizar primero lo guardo para ustedes por aquí a ver por aquí plataforma voy a actualizar el archivo por aquí en el drive ya con esto acabó nuestra clase y listo ¿no? estamos bien vamos a mano con nuestra clase que empezó un poquito minutos después vale estamos a par listo ya sí entonces todo su material se ha actualizado yo también actualizo mi material por aquí perfecto todo eso está en la plataforma ¿verdad? todo eso está en la plataforma vinculado cualquier percance puede ser que pase pues avisarme para poderlo actualizar voy a hacer la plataforma justamente ahora actualizando los materiales es necesario actualizar el material que ustedes no tengan vale pero igual pero por si las dudas si tienen prisa no hay problema les envío por este medio ahorita el enlace igual eso está en la plataforma vale si me lo vas a ver después porque tienes cosas que hacer pero no hay problema todo está hasta la semana 6 cualquier duda pues informarme comunicarme para actualizarlo puntualmente voy a estar aquí hasta unas horas más la plataforma actualizando material ok pues lo actualizo puntualmente ya está ahí está el drive si usen compártelo en el link interno que ustedes tengan en el link personal que tengan y genial ya listo entonces todo claro acabamos por hoy nuestra respectiva sesión de clases cuídense hasta la siguiente sesión de clases gracias